Cierra tus ojos, te está mirando. Cierra tus ojos, tú lo llamaste y está bajando. Cierra tus ojos. Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en estas cápsulas de bendición que hemos querido hacer para todos ustedes con mucho cariño. Seguimos haciéndolas desde aquí, de San Benito de Viña del Mar, que es mi parroquia, aquí en el sector de Chorrillos. Y junto con Milagritos estamos para servir y nuevamente traer la palabra del Señor a sus hogares, a sus trabajos, a sus vehículos, donde estén, donde se encuentren en este minuto y estén viendo este video. Bueno, el Señor ha puesto un nuevo regalito para cada uno de nosotros. Es un salmo el día de hoy, el que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Así que dediquemos esta media hora al Señor, vamos a cantar, vamos a orar y vamos a escuchar la palabra del Señor. Este mensaje para que llegue a tu corazón y que tu corazón sea una tierra fértil, que esta semilla caiga y pueda florecer para bendición tuya y de toda tu familia. Mi nombre es Pablo Gauna y escuchemos lo que el Señor nos trae. Yo les voy a invitar a que dispongamos nuestro corazón en un momento de oración, para que esa tierra, ese corazón que tenemos, esos oídos, esa voluntad, esos pensamientos, esos sentimientos, estén a disposición del Señor, para que el Señor te hable. El que yo hoy día esté aquí y el que tú estés escuchando, no es una coincidencia, es una linda diocidencia. El Señor ha querido que sea así, porque seguramente este texto que me regaló a mí, era para ti, era para que tú los escucharas. Así que yo te invito a que, si puedes cerrar tus ojos en el lugar que estás, lo puedas hacer y puedas pedir la presencia del Espíritu Santo a tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás pasando en tu situación de vida? ¿Cómo va ese estrés? Pongamos todo eso ante la presencia de Jesús. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos dice que Él es la fuente de agua viva. Pone tu cansancio, pone tu estrés, pone tus preocupaciones ante el Señor. El Señor los tomará y los transformará en dones y en carismas, para que puedas levantarte y caminar firme en tiempos de tempestad. Pidámosle al Señor que haga su obra en nuestro corazón. Cierra tus ojos, te está mirando, cierra tus ojos, tú lo llamaste y está bajando. Cierra tus ojos, verás que se está acercando. Cierra tus ojos, en tu corazón está penetrando. Cierra tus ojos, siente sus caricias. Cierra tus ojos, porque el sentimiento lo anula la vista. Cierra tus ojos, lo podrás sentir, y en el silencio lo podrás oír. Cierra tus ojos y su amor podrás percibir. Cierra tus ojos, si lo podrás ver, entonces podrás comprender. Que lo que quieres es estar un momento a solas junto a ti. Sí, Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro sentido, nuestro ser ante tu presencia. Sopla, amado Espíritu Santo, hazte presente en este lugar. Háblanos, Señor, que estamos sedientos de ti. Tú me hiciste que me detuvieras frente a este audio y a este video, porque tienes algo que decirme, Señor. Tú me conoces, tú me sabes. Aquí estoy, ante la fuente de agua viva. Ante ti, Señor, te entrego mi cansancio. Tómalo, Señor, toma mi vida, Señor, tómala, tómala, Señor. Tuya es mi vida. En ti confío, Señor. De tu lado no me aparto. Tómame en tus brazos, Jesús. Tómame en tus brazos, Jesús. Amén. Hace poquito el Señor me regaló, estando en Iquique, un pocos días antes de Iquique, el Señor me regaló este texto. Porque creo que estamos viviendo tiempos en que nos está haciendo un llamado el Señor. Es tiempo de ponernos de pie, es tiempo de salir, es tiempo de evangelizar, es tiempo de que el barco suelte la zamarra y comienza a navegar. Es tiempo de dar frutos. Por eso este tema le he llamado, es tiempo de dar frutos. Porque van a ver que el Señor nos habla sobre los árboles y nos habla de los frutos. Por eso hoy día yo te invito a que anotes, o si quieres abrir tu Biblia, en el Salmo número 92, versículo 13. Salmo 92, versículo 13. Y dice así. Los buenos florecen como las palmas y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el Templo del Señor, florecen en los árboles de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán fuertes y los sanos. Y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay injusticia. Los voy a leer de nuevo para que puedan seguir este Salmo. Los buenos florecen como las palmas y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el Templo del Señor, florecen en los sartos de nuestro Dios. Y aunque en su vejez darán frutos. Siempre estarán fuertes y los sanos. Y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. ¡Qué lindo Salmo escrito por David! Yo no sé si ustedes han dado cuenta de que el Señor en varios textos nos compara con árboles. O nos dice que somos plantillos de él. No nos dice que somos árboles, sino que nos compara con árboles. Y siempre nos compara con árboles grandes, gigantes. Las palmas y el cedro del Líbano. Nunca lo ha dicho en algún texto que nos ha dicho, ustedes son como los bonsais. No nos dice eso. Dice que somos, tenemos que ser como palmas y cedro del Líbano. Ya veremos por qué nos dice palmas y cedro del Líbano. Pero yo me quiero detener en eso. En que el Señor, a ti y a mí, no nos está diciendo que tenemos que ser como un bonsai. Parecido a esto, no sé si este es. Y son árboles pequeños, muy pequeños. Son chiquititos y todos chiquititos. Los árboles son como miniaturas. Son árboles chiquititos, frutitas chicas, raíces chicas, todos chiquititos. Y el Señor no nos está diciendo, ustedes tienen que ser como un bonsai. Yo me puse a pensar y yo dije, bueno, el Señor nos llama a hacer palmas y cedros y no bonsais. ¿Y por qué no bonsais? Si a veces son tan bonitos y son re caros y sirven para donar una casa. Y me puse a pensar y busqué en Google, ¿cómo se hace un bonsai? Y me di cuenta que para poder hacer un bonsai, hay varias formas, pero uno puede tomar un árbol cualquiera, que es chiquitito. Y para poder hacer un bonsai, ese árbol, que puede ser grande, pero que yo quiero que sea chico, tengo tres formas de hacerlo. O le corto su raíz, o le amarro su raíz, se la ato, o le congelo la raíz. Por eso quedan chiquititos, no pueden seguir creciendo, porque su raíz quedó o congelada, o alada, o cortada. Y por eso quedan siendo muy chiquititos. ¿Sabes? En muchas oportunidades yo creo que puedes haber dicho en tu vida que por qué me pasan cosas malas si yo estoy con Dios, por qué si yo estoy con Dios tengo que estar sufriendo problemas económicos, pero por qué si yo estoy con Dios tengo problemas con mis hijos, por qué, por qué, por qué, por qué. Y la verdad que he encontrado una respuesta en este texto, y en esto que el Señor me está regalando mi corazón. Vivimos como mendigos, vivimos imaginándonos o creyendo en un Dios que es chiquitito, que es como vos sabes. Solo nos preocupamos de Dios casi como un amuleto, que yo voy a Dios cuando necesito, que yo le pido cosas chicas. Y vivimos todos chiquititos, hermanos. ¿Y por qué vivimos entonces todos chiquititos? ¿Por qué las bendiciones son chiquititas en mi vida? ¿Por qué no dejo que Dios derrame bendiciones grandes en mi vida? ¿Por qué no me puedo sacar esa imagen de un Dios pequeño en mi vida? Y la respuesta me la da el González. Si yo no he crecido en mi fe, si yo no he podido crecer en la bendición que Dios tiene para mí, es porque quizás tengo la raíz como el González. O la tengo cortada, o la tengo atada, o la tengo congelada. La vida se preocupa de, o de cortarnos las raíces, o de atarnos las raíces, o de congelarnos las raíces. Y desde pequeños, desde pequeños sufrimos. A veces podemos ser no deseados de nuestros padres, y ya nacemos con raíces atadas. Podemos a lo mejor tener y venir de una heredad donde nuestros antepasados nos han marcado, o con magias, o con brujerías, o con pecados graves, y nos traspasan a nosotros una raíz que viene atada, que viene congelada. Por eso tenemos que, y la invitación es, poder observar nuestro exterior. ¿Cómo está nuestra raíz, hermanos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está esa intimidad con Dios? ¿Yo tengo una intimidad con Dios solo cuando voy a misa? ¿Yo tengo una intimidad con Dios solo cuando voy a mi comunidad de oración? Porque tengo ataduras, porque no sé amar, porque las marcas que dejaron mis padres me han marcado mi personalidad, porque lo que me pasó con mi marido o mi señora me marcaron y estoy atado todavía al dolor. Hay tantas circunstancias en nuestra vida que marcan nuestras raíces. Yo hoy te invito a pensar en eso, a poder mirar tu interior. ¿Qué es lo que todavía está atado? ¿O qué todavía está cortado en tu interior? Es más, ¿qué todavía tienes congelado en tu ser? Que hacen que no puedas florecer, que hacen que no puedas crecer, que no puedas ser ese gigante que el Señor nos está pidiendo. Y seguimos siendo chiquititos, recibiendo milagros chiquititos, pidiendo cosas chiquititas a Dios. A veces solo nos conformamos con pedir un milagro. Y a mí realmente me duele ver cómo mucha muchedumbre sigue todavía buscando los milagros de Dios. Pero no lo buscan a Él. No lo buscan en su intimidad, en su relación profunda de amor con Jesús. Solo buscan que les quite el dolor de algo que no les causa placer. El Señor es mucho más que una enfermedad. El Señor es mucho más que un problema económico que puedas estar viviendo. El Señor es mucho más de un problema que puedas tener en tu casa. Para que todo eso tenga una solución y un camino a seguir, tú tienes que primero entregar tu vida al Señor. Tienes que las raíces empezar a florecer y empezar a profundizar hasta la fuente de agua viva. Yo, hoy día, este texto me llama y me dice que yo tengo que ser como la palma y el cedro. Yo, cuando leí esto, me imaginé a David sentado en su trono, en el palacio, con una bruma y una hoja, y dijo, bueno, tengo que escribir el salmo. Vio el balcón, del balcón vio su jardín y vio una palma. Y nos llama a ser como las palmas. Y yo dije, bueno, como las palmas, ¿por qué nos llama a ser como las palmas? Y me fui nuevamente a Google y busqué, ¿qué es lo que es una palma? Yo, acá en Valparaíso, tenemos una avenida, la Avenida Brasil, está llena de palmas. Y en muchas de las ciudades que me ha tocado recorrer de mi país, está lleno de palmas. Pero siempre me llamó la atención que las palmas están en el resort, en los lugares que salen en la televisión de Centroamérica, donde uno va de vacaciones, y está lleno de palmas. También me llamó la atención de que las palmas tuvieran, por ejemplo, acá en el consulado de Estados Unidos, en el consulado de los consulados importantes, hay palmas en los consulados. Y de inmediato me imaginé que las palmas podrían ser un signo de riqueza, un signo como importante. Y si más, si Rey David la tenía en su palacio, me confirma de que la palma es un árbol que se identifica por lo grande, por la riqueza, signo de riqueza. Entonces, me fui al Google y busqué la palma que se da, bueno, me encontré que hay como 100, más de 100 tipos de palmas, muchos tipos de palmas. Y la palma que se daba en las tierras del Señor, la palma que tiene que haber visto David, es la palma Phoenix. Esa es la palma que se da allá. Y tiene algunas características. Y esas características que tiene la palma es lo que veía David. Y es lo que dijo que teníamos que asemejarnos. Primero, la palma es un signo de riqueza. Lo tenían solamente los reyes. Sacarnos ese espíritu de mendigo, hermanos. Tú y yo no estamos llamados a ser mendigos. No estamos llamados a mendigar amor. No estamos llamados a mendigar en la vida andar mendigando. Nosotros somos hijos de un Rey. Somos príncipes. Merecemos la grandeza. Como la palma. Signo de grandeza. Segundo, las hojas de la palma Phoenix siempre apuntan al cielo. O sea, sus raíces están en el suelo, pero en las palmas siempre sus hojas apuntan al cielo. Siempre están apuntando al cielo. No son como otro árbol. El sauce llorón está apuntando las hojas, se caen apuntando al suelo. En la palma Phoenix siempre sus hojas tú las vas a ver y van a estar apuntando al cielo. Nosotros tenemos con nuestros pies fiel en la tierra, pero nuestros ojos siempre fijos en Jesús. Como la palma Phoenix. Siempre nuestra mirada tiene que estar fija a Jesús, al Señor. Tercero. La palma va a determinar la altura de la palma, la determina la profundidad de su raíz. Mientras más profunda es la raíz, buscando el agua, la fuente, más alta es la palma. Dime tú, cuán profunda es tu intimidad con Dios y te diré cuán grande van a ser tu ministerio y tus carismas. Aquí pasa algo que siempre cuando entramos en una conversación vemos a hermanos con carismas y de inmediato queremos tener esos carismas. De inmediato queremos cantar, de inmediato queremos predicar, de inmediato queremos poner las manos. Pero tenemos que preocuparnos de que primero nuestras raíces estén en la fuente. A lo mejor va a tener que la raíz va a tener en tierra águida, en tierra seca, va a tener que profundizar mucho la raíz buscando la fuente. Pero mientras más profunda sea la raíz en la fuente, más alto va a ser nuestro ministerio. Preocúpate hermanos de la que la raíz esté en la fuente, de que la raíz sea firme, fortalecida, porque dependiendo de la raíz va a ser la altura de tu ministerio, va a ser la altura de tu fe, va a ser la altura que vas a tener en una relación con Dios. Muchos quieren tener altura sin tener raíz, pero créanme que ante la primera tormenta van a seguir volando. Depende de la profundidad de la raíz, va a ser la altura de tu ministerio. Cuarto. La palma da unos frutos. La palma da frutos. Da el coco, que es típico de la palma, pero da otro fruto que se llama dátil. Los dátiles. La palma era un lugar donde llegaban los que estaban cansados, los que tenían calor. Imagínate en una tierra desierta, donde no hay árboles, ver una palma es llegar a un paraíso, porque ahí hay sombra. La palma da sombra. Y te da frutos. El coco tú lo paga, que tenían agua y el dátil. El dátil dicen, porque todo esto lo estuve leyendo, que el dátil es como una fruta energética. Tú comías un dátil y te daba energía. Mira qué lindo. El Señor nos llama a hacer una palma, a poder dar sombra al que está cansado, a poder dar frutos a aquellos que están cansados y agobiados. Hoy el Señor te está llamando a ti también a dar frutos, y a poder cobijar a otros. Pero para eso, tenemos que tener una raíz profunda para poder ser altos, para poder dar buena sombra. Entonces, cuarta característica es que la palma da sombra y da frutos. Vamos a repasar. La primera era que es signo riqueza. La segunda, que sus hojas apuntan al cielo. La tercera era que mientras más profunda es la raíz, más alta es la palma. Y la cuarta es que la palma da sombra y da frutos. Mira qué lindo. Mira lo que el Señor nos está llamando, cuál es la mirada del Señor sobre nosotros. Pero hay una característica que a mí me encantó de la palma. Que la palma es flexible. En esos tiempos, en las tierras del Señor, la tierra donde David estaba escribiendo, habían tormentas de tierras tremendas, tremendas. Y la palma tiene una cualidad. Que viene la tormenta, y la palma la puede arrastrar por el piso, se dobla por todos lados, las hojas tocan el piso, la palma vuelve, viene de nuevo la tormenta, la lleva para el otro lado, y la palma se flexiona totalmente, y después que pasa la tempestad, la palma de a poquito empieza a volver a su lugar, y la hoja empieza nuevamente a apuntar el cielo. Mira, mira David. Seguramente David cuando escribía este salmo, estaba viendo una tempestad, y estaba viendo cómo la palma se doblaba entera, y después volvía a su eje. Y nos está llamando que con Jesús, con nosotros, con Dios, pueden venir las tempestades más grandes a nuestra vida. Pero si mi raíz está profunda en la fuente, yo podré tocar el piso, me podré doblar entero, pero yo no me voy a salir del lugar, donde estoy plantado. El Señor me va a hacer volver a ponerme de pie. A lo mejor David veía cómo los durandos pasaban por al lado volando, pasaban volando muchos árboles, y la palma no, seguía ahí mismo. Y ¿sabes qué? Lo más lindo de todo, es que la palma, los frutos que da la palma, florecen después de la tormenta. Después que el árbol, la palma volvió a su eje, las hojas volvieron a apuntar el cielo, después de eso, pum, 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 salen las dátiles y salen los cocos. Es después de la tormenta. Es después de la tormenta donde florecen en nosotros los mejores carismas. Es después de la tormenta donde nosotros florecen los testimonios. Después de la tormenta, nace lo mejor de nosotros para poder darle a los demás. ¡Qué hermoso mensaje nos deja David en este salmo! Tener una raíz profunda en la fuente, que nuestra mirada siempre esté apuntando a Dios, que podamos ser sombra a los que están cansados, poder dar frutos a otros, y que a pesar de la tormenta más fuerte de Darina, nosotros no podamos. salir volando, sino a quedar plantado donde el Señor nos dejó y dar los mejores frutos. Hermanos, tú y yo estamos llamados a ser palmas y no un bonsáis. Por último, el Señor nos llama a ser cedro. El cedro es un árbol muy especial. Yo también lo aprendí ahora que lo leí. Ahí me fui a Google a estudiarlo. No me había dado cuenta que la bandera del Líbano, el signo que sale en el medio de la bandera del Líbano, era un cedro, era un árbol. Y me fui a Google a ver qué significaba el cedro y encontré que el cedro es un árbol muy especial, que se da, es característico de las tierras áridas y secas, de allá de las tierras de mi Señor. Y el sembrador allá va con una semilla de cedro, planta la semilla del cedro y esa semilla se demora cinco años, cinco años en comenzar recién a florecer. Cinco años, hermanos. O sea, el sembrador puso la semilla, volvió a un año, nada. Volvió al segundo año, nada. Volvió al tercer año, nada. Al cuarto año, nada. Y recién al quinto, cuando volvió a ver esa semilla, había florecido. Y dice que después de cinco años que comienza a florecer, en un par de meses, se convierte en el árbol más grueso y más grande de esas tierras. Dice que una familia puede juntarse de la mano para tratar de abrazar el tronco y no van a poder porque es muy grueso, es muy grande ese árbol. Imagínate, cinco años se demoró para que recién comenzara a crecer y después que comienza a florecer, en un par de meses, se convierte en el árbol más grueso, más grande. Y su madera es la mejor madera que existe para hacer un mueble, para hacer cualquier trabajo, porque perdura los años, nunca se echa a perder. Pero me llamó la atención de que por qué se demoró cinco años en florecer. Claro, esas semillas son sembradas en tierras árides, en tierras llenas de piedras. Y dicen los estudiosos que la semilla es como un taladro que comienza a salir la raíz y la raíz empieza a taladrar las rocas porque son tierras de mucha roca y empieza a taladrar buscando esa raíz, buscando la fuente del agua que está muy abajo. Son tierras muy secas. Y empiezan, empiezan, empieza la raíz a buscar, a buscar, a buscar, a buscar hasta que encuentra la fuente. Pero dicen, dicen que cuando la raíz del cedro encuentra una roca donde no la puede taladrar porque es muy dura, dice que la raíz del cedro empieza a bordear la roca, la bordea, la bordea, la bordea, la bordea, como que abraza esa roca y de ahí sigue buscando la fuente. Abraza la roca y sigue buscando la fuente. Yo he encontrado ahí un mensaje muy, muy hermoso. Porque hay veces en nuestra vida en que no podemos taladrar la roca. Hay veces en nuestra vida que nos encontramos con situaciones que son muy difíciles de luchar. Y es ahí que el Señor nos dice cuando no puedes, abrázalo. Cuando no puedes con aquello que es tan difícil, abrázalo. Si tú hoy te encuentras con una enfermedad, una enfermedad terrible que te ha desgastado en una lucha, abraza tu enfermedad. Porque tú cuando abraces tu enfermedad, tú seguirás buscando la fuente que es Dios. Mientras estás tratando de romper la roca, tú perdiste tu horizonte en Jesús. Perdiste la mirada en Dios. Porque lo único que estás empedernado a hacer es taladrar esa roca. Si no puedes, abrázala para que sigas buscando a Jesús, para que sigas buscando la fuente de agua, abraza tu enfermedad, abraza tu dolor. Pero no pierdas el tiempo. Sigue buscando la fuente que es Dios. Cuando la raíz llega a la fuente, comienza a florecer. Cinco años se demoró la raíz hasta empezar a florecer. La palma y el cedro tienen una cualidad en común. Que mientras más años, mejor son. Es más, el texto de David lo dice más abajo. Aún en su vejez, darán frutos. Aún en su vejez, darán frutos. Hermano, tú que estás escuchando. Tú que estás viendo. A lo mejor tú has pensado que ya estás mayor de edad. A lo mejor tú piensas que ya a tu edad hay que dejar que otros hagan las cosas. Tú tienes mucho que dar. Tienes mucha sombra que dar. Tienes muchos frutos que entregar. Especialmente a los que estamos más abajo, los jóvenes. Y a los nocajones como uno. No hay viejos. Te quiero decir algo. En Dios no hay jubilación. Dios no jubila a nadie. Tú sigues siendo la persona tan importante para Dios y para los demás. David nos estaba diciendo tenemos que ser como la palma. Tenemos que ser como el cedro. Y el cedro y la palma mientras más edad daba, mientras más edad tenía, mejor árboles son. 300 años dura una palma. Y quizás tú recién tienes 70. Tienes 80. Pónele que tengas 100. Tás en un tercio de la vida de una palma. Hermanos, este mensaje ha sido con mucho amor. El Señor lo ha puesto en mi corazón para entregárselo a cada uno de ustedes. A no tener un corazón de bonsai. A que es tiempo y es hora de comenzar a dar frutos. De que hay personas que necesitan de tu mensaje. Las estadísticas en Chile son tremendas. Las estadísticas de los abortos, las estadísticas de los suicidios, las estadísticas de la violencia intrafamiliar. hemos rompido todos los récords. Ya las estadísticas están por las nubes. ¿Y qué vas a hacer tú y yo? ¿Vamos a seguir teniendo un corazón de bonsai y dejar que otros se mueran sin conocer a Dios? Es tiempo de dar frutos. Es tiempo de comenzar a pensar en grande y hacer cosas grandes. Si no la haces tú, ¿quién la va a hacer? Es tiempo de dar frutos, hermanos. Es tiempo de florecer. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde al terminar este video a que nos venga a cambiar nuestro corazón, a que saque esos pensamientos de nosotros, esos pensamientos mezquinos de un Dios chiquitito. Que nos saque ese pensamiento de bonsai y nos regale un corazón de un león, de un león que piense fuerte en la fuerza que coloque en nosotros esas semillas de palmas, de cedros y que saque de nosotros esa semilla de bonsai. Vamos a llamar a milagritos para que nos acompañe a hacer un momento de oración por cada uno de nosotros que estamos escuchando y viendo este video. Padre celestial, Señor, te pedimos que derrame tu amado Espíritu Santo en nosotros. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos nuestra midrada, Señor. Señor, sopla, sopla, sopla sobre nosotros, sopla un nuevo pentecostés en nuestra vida que saque de nosotros esos pensamientos chicos, esos pensamientos mezquinos, Señor. Padre, coloca en nosotros esas semillas de palmas de cedros y saca de nosotros, Señor, esos pensamientos de bonsai. Sana nuestras raíces, sana nuestras raíces, Señor, de todo aquello que viene de nuestros antepasados, de todas aquellas situaciones que vienen, Señor, desde nuestro momento en que fuimos engendrados. Padre, sana nuestras raíces desde cuando éramos niños. Padre, sana, Señor, si tenemos una raíz atada, Señor, si hay unas ataduras en nosotros por daño, por dolor, ven a romper esas ataduras, Señor, rompe las ataduras que nos han dejado, Señor, otros en nosotros para que nuestras raíces sigan creciendo buscando la fuente que eres Tú. Padre celestial, si hay raíces en nosotros que están cortadas, hoy restaura, Señor, restaura nuestras raíces, restaura nuestras raíces, Señor, para que sigan buscando Tu fuente, la fuente de agua viva, Señor. Padre, si tenemos raíces congeladas, si tenemos un corazón congelado, frío, donde no podemos amar, donde nos cuesta abrazar, nos cuesta que nos abracen, Padre celestial, si tenemos congelado nuestro corazón por heridas que nos han dejado, derrama el fuego, Señor, derrama el fuego que venga a derretir todo lo que está congelado en nuestro ser. te pido por cada uno de los hermanos que están escuchando y viendo este video, sopla, sopla, amado Espíritu Santo, sople, amado Espíritu Santo, sople, restable sus raíces, salen sus raíces, salen sus raíces, salen su intimidad, su interior, su corazón, y sopla fuego, Señor, sopla fuego, gloria a ti, Señor, gloria a ti, gloria a ti, y gloria a ti, Señor. Espíritu, Espíritu, que bajas como un fuego, como el Pentecostés, vendiera a los delitos, de nuevo, Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego, como el Pentecostés, vendiera a los delitos, ven Espíritu Santo de Dios, ven como ese fuego, a quemarnos, a cicatrizar nuestras heridas, a romper las cadenas, Señor, ven un fuego celestial, ven Señor, ven a hacerte un milagro, Señor, ven a hacer los milagros, el más grande, Señor, que tienes para nosotros, que se cumplan en nosotros, tus promesas, Señor, saca, Señor, saca toda tela, que tenemos a nuestros ojos, toda tela, Señor, que cubre nuestros pensamientos, nuestra voluntad, Señor, ven a romper las cadenas, Señor, ven a romper las cadenas, que tienen atado nuestras manos, nuestros pies, que tienen atado nuestro corazón, que tienen atado nuestra lengua, Señor, sopla, amado Espíritu Santo, sopla, sopla, Señor, y quema en nosotros, todo lo que nos te pertenece, queremos tener, un pensamiento de Dios grante, Señor, porque tú eres grande, tú eres inmenso, Señor, gloria a ti, gloria a ti, Señor, santo eres tú, Señor, al Rey de Reyes, no hay otro nombre, Señor, sobre tu nombre, gloria a ti, Señor, santo, santo, al Rey de Reyes, y bendito por siempre. Le agradezco de todo corazón estos minutos que me han podido permitir entrar a sus hogares, a su celular, pero créanme que más que, mucho más que yo, está el Señor haciendo su obra, que Él ha utilizado, ha utilizado la guitarra, el canto, ha utilizado una palabra, para poder tocar tu corazón. En la medida que nos saquemos ese espíritu, de bonsai, vamos a hacer que un Chile completo, puedas conocer a Jesús, al Señor. y no viviremos como mendigos, sino que viviremos como verdaderamente hijos de un Rey. Que el Señor les bendiga mucho, y nos estaremos encontrando en otra oportunidad, en alguna cápsula de bendición. que el Señor les bendiga enormemente. Amén. 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 llénanos de nuevo.